El Ministerio de Salud venezolano, a través de un comunicado, informó que ya se detectó el primer caso de viruela del mono en un viajero proveniente de España. El paciente que ingresó al país proveniente de Madrid, España, tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona, en la nación europea. Fue aislado de manera inmediata, se practicaron los exámenes pertinentes y se realizó toma de muestra, arrojando resultados positivos con condiciones estables de salud, agrega la misiva, aunque el Ministerio de Salud no dio detalles de la persona contagiada. La Organización Mundial de la Salud ha registrado más de mil casos de viruela del mono en una treintena de países, en los que esta enfermedad no es endémica, con focos importantes en el Reino Unido, España y Portugal. La situación está evolucionando y la OMS espera que se identifiquen más casos de viruela símica, a medida que la vigilancia se expande en todas las regiones y países. La organización evalúa el riesgo a nivel global como moderado, considerando que esta es la primera vez que muchos casos y grupos de viruela símica se notifican simultáneamente en muchos países en áreas geográficas de la OMS muy dispares. Los primeros síntomas de contagio son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y escalofríos, dando paso a lesiones en la piel entre el primer y el tercer día posteriores a la aparición de estos. Esta enfermedad viral, que se transmite por contacto con una persona infectada y con lesiones cutáneas, se identificó por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo y es considerada endémica en una docena de países de África. Pero su aparición en países no endémicos preocupa a los expertos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.